¿Qué ha sido muy importante tener un consenso de todas las fuerzas políticas en la Comisión de Justicia en un tema tan sensible? Y es que todas y todos los diputados que integramos la Comisión de Justicia estuvimos de acuerdo en la propuesta de iniciativa mediante la que se establecen medidas que favorecen el interés superior de la niñez y sobre todo que protegen los derechos de niñas y niñas que están involucrados lamentablemente en un proceso penal. Por eso encontramos muchísima apertura y una gran voluntad de todos los integrantes de la Comisión. Yo diría que los beneficios son tres. Primero, pues que se salvaguarde que efectivamente se está llevando a cabo bien la actuación judicial como a través de grabar toda la entrevista. Dos, que se le explique al niño o a la niña que está siendo grabado. Y tercero, que se preserve su identidad. Es decir, que se apliquen una serie de medidas para que la identidad del menor esté salvaguardada y no sea expuesta indebidamente. Bueno, creo que es muy importante primero informarse. Yo siempre he insistido muchísimo en que los legisladores representamos a un distrito y en general a toda la población mexicana. Y uno de nuestros trabajos es no solamente emitir esta legislación, sino informarle a la ciudadanía cómo se está mejorando la vida de las niñas, de los niños, como es el caso en este momento. Y sobre todo los padres de familia. Los padres de familia tenemos que informarles que hay estas garantías para que en el caso de que uno de sus hijos o hijas estén involucrados en estos casos, sepan que hay derechos que se tienen que exigir. Y creo que es muy importante compartir esta información con padres y madres de familia.